Desde cero y no tenía nada, sabía que la vuelta iba a coronar Me quité de la calle y me puse a cantar, tengo la corona y no la voy a soltar Yo vengo desde cero y no tenía nada, sabía que la vuelta iba a coronar Me quité de la calle y me puse a cantar, tengo la corona y no la voy a soltar Yo voy pa' arriba porque vengo de abajo, pa' hacer miles de trabajo, la vida no es relajo Esta vida salta con ametrajo, desde niño trabajo y sola vez encajo No hay 27 y estoy viendo careta, la calle me enseñó que la talia se respeta Hablo con Dios antes de que amaneca, también le doy rodillas por todo lo que uno explica Fui componente, yo lo que no fui beca, también fui calentón como el café de la greca Me vi en esquina, vendiendo la manteca, haciendo diligencia para que mi familia creca Yo soy el mismo, el ha descambiado, lo que crecí en conmigo todavía está caminado Si yo caí